El sistema operador de agua putable y alcantarillado del municipio de Atlixco, en conjunto con diferentes sectores de la población, como es el colectivo Bicitlán y algunos estudiantes, llevaron a cabo una rodada ecológica en el marco de la celebración del medio ambiente que se realiza el 5 de junio. Luis Enrique Coca, director del SUAPAMA, comentó que solo buscan generar la conciencia en las personas, principalmente en los jóvenes. La Organización de las Naciones Unidas declara el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, bueno, en el marco de estas celebraciones que nosotros hemos invitado a estas agrupaciones, tenemos diferentes escuelas que se han unido a este recorrido que vamos a hacer, como en las ocasiones anteriores, a diferentes puntos que tienen que ver también con el agua, con el medio ambiente, con saber de manera muy particular en Atlixco, cuáles son los diferentes usos que tiene el agua, no solamente la que el sistema operador les lleva a sus domicilios. Como parte de estos trabajos, también se llevó a cabo la reforestación del Parque de la Colonia Revolución, donde se donaron alrededor de 15 árboles que se espera los colonos puedan ayudar en su cuidado. Bueno, aquí obviamente tenemos los tradicionales cedros blancos, entonces, bueno, pues estaremos nosotros aquí sembrando estos, esperando e invitando también a la población, a la ciudadanía, particularmente a los de la Colonia Revolución, pues bueno, que nos ayuden para que estos árboles, pues por supuesto, crezcan y lleguen a su edad adulta, y así como ya podemos ver algunos otros que lo han logrado, bueno, pues que estos árboles también puedan tener el mismo fin. Claudia Campos, quien es integrante de Bicitlan, comentó que es muy grato observar que día a día más personas se suman al uso de la bicicleta para contaminar menos. Claro, claro, estamos muy felices porque cada día se anexan más personas a utilizar la bicicleta como medio de transporte, que eso es lo que nuestro objetivo principal dice, ¿no? Que como medio de movilidad en la ciudad lo hagamos y que se sigan sumando día a día personas que sigan en la bicicleta, que dejen el automóvil y que seamos una ciudad más humana, que es lo que deseamos. Cabe mencionar que durante este evento también se hizo la entrega de aparcabicicletas, por lo que se invita a los ciudadanos que las cuiden y no las roben.